Bueno, el miércoles en Friquitona, Nahuel, listo. Bueno, esto, ¿cómo dice Nahuel? Esto es de nuestro amigo mexicano prono. Dice Nahuel, reaccionan al dolor del micro, cartel de Santa Feet, Julieta Venegas en vivo. Sí. Y gracias a Rodrigo Hernández también que dejó su dona. ¿Es la última esa? Sí. Esta no, quedan un par de azules que no hicimos. Ok, ok, bueno, ya saben gente, hoy reaccionamos a todas sus dones, estamos con Alfie. La verdad, increíble las cosas que suceden a veces en la vida. Sí. Vamos a escuchar esto, ¿es este en vivo? ¿No hay como la versión original? La versión original. Creo que no. En el desconocer, nos vamos a desconocer, nos vamos a desconocer. Gente, hay en vivo, todas son en vivo, ¿no? Y sí, parece que todas son en vivo, bro, como tienen que hacer esa. Gracias por sus donas, amigos. ¡Oh! 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 Conquista a Dios es que soy el mejor en sí, claro, al chile, eso está conmigo, esas rimas de esquí, me las echo en un churro pa' reír al lado de mis amigos, para que haya paz, primero de veñable guerra, espero que te haya quedado claro, empieza a vivir el pichocito, hijo de perra, tú me quedas de mi entero pa' sentarme en este entorno, lo voy a defender con mi vida, con mis rimas y con la que escupe bromo, chingados, que no. ¡Más manos para arriba, cabrones! Mentiras, sin ganas, heridas, lauma que decide quien fue el periño, el dolor, el mito, mis malas, mentiras, 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 heridas, lauma que decide quien fue el periño. Ahí está Darius. Sí. Creo que Darius. Deja mi unida pero por delante herida Solo quiero dejar asegurada a mi niña Que no le falte nada, lo demás ya no me importa Defiendo lo que tengo, como notas con sus locas Cuando no te quitan es porque no lo defiendes Y esto es todo lo que tengo, no sé si me tienes Que no va a ser muy fácil que te lo entreguen a mano Antes de que eso suceda tienes que tubar el pavo Y a todos los que van siempre al frente ¡Oh! ¡Cómo entra! ¡Vamos! ¡Arriba el culo! ¡Va! 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 ¡El dolor del micro! Están las mentiras, están las heridas Tomas y mire quién fue el perdiño Afortunadamente defiendo lo que tengo hasta la muerte No sé llegar a dónde estoy siendo cobarde Lo aprendí de mis carnales, de mis padres Y de toda la familia que me respalda en las calles Si no me conoces que me callas No crucé la valla, me sobran agallas Y todos los que ves alrededor de mí Son los que no saben salir con fallas Si estoy donde me encuentro es por algo Y por algo valgo lo que valgo Y sin embargo, no siguen dudando Y yo estoy esperando Que cualquier enemigo quieran comprobarlo ¡Oh! Se viene del público ¡Ajá! 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 ¡No pienso detenerme hasta lograr lo que he soñado! El dolor del micro El dolor del micro Perdidas Adivinen quién fue el que mintió Adivinen quién fue el que mintió Todos con las manos en el aire digan cárten Cártel Todos con las manos en el aire digan cárten Cártel 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 El dolor del micro Muy buen tema eh, gracias a Sadona Uy, ya ha cagado El dolor del micro Todos con las manos en el aire digan Cártel 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 Bueno El dolor del micro Muy bueno Che Perdidas Muy bueno, muy bueno, muy bueno ¿Hay versión original de esto? La versión original Esa creo que la voy a agregar a mi lista de Spotify Ah, ok Ok, ok Bueno, hasta acá entonces esta reacción Eh, dice que pronto se viene 300 noches de Nata Fit Belinda Bueno, seguro que está muy bien la reacción ahora Seguramente Seguramente